Música Bueno, yo me llamo Manuel Olivero, soy vocero de Contraloría Social del Consejo Comunal de Sabeneto Sur 3. Bueno, desde que nosotros empezamos aquí, empezaron primero fueron dos consejos comunales, fue Enidia Espinosa del sector La Gruta, del Consejo Comunal La Gruta, y Vetivera, que es el Consejo Comunal de Santo Domingo. Esos consejos comunales se iniciaron aquí en el 2008, en la cual vinieron a rescatar todo lo que es el espacio de estas comunas, o sumando más consejos comunales, y empezaron primero con dos y después con seis consejos comunales. Una vez que empezaron con seis, en el 2010, ya eran 17 consejos comunales, en la cual se organizó para volver a levantar un proyecto para lo que son los invernaderos y casacultivos, se presentó el proyecto, ¿verdad? Y fue cuando se presentó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en octubre de 2010, donde se fueron entregadas estas tierras, y desde ese mismo momento, cuando nuestro presidente nos entregó estas tierras, empezamos a trabajar, a sembrar, a cultivar. Un hombre que te ha asociado a la tierra. Entonces, como hablábamos del general Ezequiel Zamora, decía, hombre es libre, tierra es libre, entonces se me dijo, no, no. Y dice, no, pero aquí está una que se llama Paula Correa. Y dice, ah, bueno, la mamá es Ezequiel Zamora. Y nosotros dijimos, ese es el nombre que le vamos a colocar, y lo decidimos, votamos, por favor, que ese era el nombre. Y fíjate que, nosotros vamos a decirlo así, ese nombre nos ha venido como anillo a dedo, ¿verdad? Primero, porque una mujer guerrera, que se preocupaba por la formación, por educar, una mujer de temple, ¿ves? Y que entonces también se enfrentaba a lo que era el imperio, ¿ves? Porque al generar, a cada momento lo tenían preso. Y entonces ella salía a buscarlo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que más destacan, que destacan aquí en Paula Correa? Esa fuerza, esa fuerza, ese temple, ese coraje que tenemos las mujeres para ir a defender las cosas. Desde que empezamos este proyecto, siempre me ha gustado mi trabajo. Y siempre pongo más de mí para tener más beneficio, para que haya más producción. Yo siento que estoy trabajando para nuestro pueblo, para nosotros mismos. No sé, esto aquí me llena. Las matas son como si fueran mis hijas, mis hijos. Porque yo llego aquí, los atiendo, después me voy para mi casa, atiendo a mi familia. Pero estando aquí como que si tuvieran, las matas son como que si fueran otra parte de mi familia. Nuestro presidente nos dejó como una herencia. Las herencias son estos que tú ves aquí. Nuestras matas, los invernaderos, porque esa es la herencia que nos dejó. Los invernaderos, las casas de cultivo. Y espero seguir trabajando con el presidente Maduro y que en verdad esto funcione y que la gente que vea que en verdad esto es una realidad. Y mira, aquí sí estamos trabajando. Cuando mi comandante habló de la comuna, él hablaba que la comuna iba a ser un alto gobierno. Y él quería que su pueblo fuera, que se gobernara a sí mismo, porque no esperaban que vinieran otros a gobernar. Y por eso es que él se enfocó mucho en la comuna, para que en todos los voceros del poder popular para hacer un trabajo macro. Comuna o nada.